El Ministerio de Salud de Nicaragua aprobó este fin de semana el uso de las vacunas cubanas Abdalá y Soberana, las cuales de momento no han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. La Voz de América realizó un sondeo en algunos puntos de Managua y estas son algunas de las reacciones que encontramos. ¿Cuántos hijos tiene usted y los va a vacunar contra el coronavirus? Pues la verdad que no, por mucha desconfianza en eso. Pienso de que un medicamento que todavía no está aprobado. Cuando nosotros estamos en riesgo de muerte, todo es bueno. Y nosotros no esperamos que una persona, un gobierno vaya a ponerle algo negativo a la población. Pero sí tiene que ser de una forma ordenada y de una forma accesible. Porque si no es así, nadie va a ir. Bueno, la verdad que yo no tengo conocimiento muy bien de la efectividad que puede tener la vacuna. Lo otro es que no está aprobada por la Organización de Salud Mundial. Y no sé si puede ser eficaz ponérsela a los niños. ¿Cuál crees que debería ser lo ideal para con los menores? ¿Estás de acuerdo que los vacunen, pero con otro tipo de vacuna? Sí, la que estén aprobando, la verdad. Porque, digamos, la cubana no tenemos seguridad de que los niños van a estar bien o los síntomas que les puede dar. Gracias. 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 Gracias.